¡Hola! ¡Hola, hola, hola! A ver, me voy hasta sentar, chicas. Os tengo que enseñar luego también hoy un montón de cosas. Hoy vengo toda entera de rosa y crudito, y es que están llegando unas cosas preciosas. Os voy a enseñar para que veáis, os voy a presentar las mantitas que han llegado, para que las veáis, os las acerco. Suaves, tipo terciopelo, tejido gustoso. Ha llegado, mirad, en granate. Muchas de ellas, ojo, con zapatillas a juego. ¡Ay, se me ha metido algo en el ojo! Mirad, mantita de sofá preciosa y mantita doble, terciopelo por dentro y por fuera. Ideal. Tiene, esta tiene, zapatilla pequeña, zapatilla de bota, pijama y bata cortita, y pijama larga a juego. Así que, y pijama no, perdón, bata larga a juego. Así que podremos estar en casa completamente conjuntadas, preciosas. Y os tengo que enseñar las zapatillas, que van llegando también poco a poco. Un saludo, chicas y chicos, porque las mantas y las zapatillas son de señora y de caballero. No me olvido nunca de vosotros. Un beso.